Yo, perdóname, perdóneme, nunca le he oído hablar al presidente Fijó de que el aborto es un derecho. Lo que ha respondido es a la pregunta directa sobre qué opinión tiene sobre la sentencia del Tribunal Constitucional y sobre la ley de plazos. Y nosotros seguimos pensando lo mismo que hemos pensado siempre. Nosotros somos un partido que defiende la vida como uno de los ejes fundamentales de nuestra posición política. Y creemos que es absolutamente compatible defender, aceptar, en este caso, una sentencia del Tribunal Constitucional y creer que una regulación a través de los plazos de la interrupción voluntaria del embarazo es, insisto, perfectamente compatible con la defensa de la vida y con la defensa de la maternidad. Y esta es una de las posiciones en las que históricamente y tradicionalmente ha defendido el Partido Popular. Bueno, no lo he escuchado porque no lo ha dicho y porque la posición del Partido Popular nunca ha sido esa. Pero si el problema no es terminológico. Yo no voy a entrar en disquisiciones en torno al aborto. Yo lo que le quiero afirmar es reafirmar cuál es la posición del Partido Popular sobre esta materia. Primero, respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional. Segundo, aceptación de un modelo en base a los plazos para la interrupción del embarazo porque ofrece garantías a las mujeres que se someten a un aborto. Y tercero, defensa de la maternidad en el sentido de que tenemos que conseguir como sociedad que no haya ninguna mujer que por una cuestión socioeconómica no pueda seguir adelante con un embarazo. Porque tenemos una serie de problemas obvios en materia de natalidad porque además ahí también es una materia que afecta de manera transversal desde el punto de vista ético, moral, religioso y hay que dar la oportunidad a aquellas mujeres que quieren seguir su embarazo de que lo pueden hacer. Y esto es perfectamente compatible, más allá de etiquetas y de terminología. Y nuestro modelo reconoce en España un recorrido y unos parámetros para poder interrumpir voluntariamente el embarazo, que es a través de los plazos. Y le insisto, acatamos la sentencia del Tribunal Constitucional y además es un modelo que también, en términos comparados con nuestros socios europeos, es un modelo aceptado y aceptable por el Partido Popular. Pero no nos quedamos ahí. Ahora hace falta poner el acento en la maternidad. Hace falta poner el acento en la natalidad. Hace falta poner el acento en proteger a la mujer que quiere ser madre y que no puede serlo por cuestiones socioeconómicas o de orden laboral. O porque tiene un novio que no le permite, que no le deja seguir el embarazo bajo acusación de que le abandona. O unos padres que le dicen y le obligan a que aborte, porque hay un estigma social. Es decir, ¿podemos hablar de esto con apertura, no? Y entender el fenómeno en toda su globalidad. ¿Por qué? Y entender el fenómeno en toda su globalidad.